Mira Mira Mil castillos Por el aire Por el aire Levanté Y en sus piedras Imaginé que engañé A la mentira Que soñé Que era el aire Que tú querés Sigue Sigue Diciéndome mentiras Mil castillos Del aire Son de piedra En tu piel Tu cuerpo Me acostumbra En el tiempo Y hasta he creído Que fue cierto Que no fuiste viendo Y en otro papel Mira Son tan bellas Tus mentiras Y ese engaño En tu vida Que no quiero imaginar Que será Cuanto tú quieras De verdad Si es verdad ¿Cómo será? Sigue 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 Diciéndome mentiras Mil castillos Mil castillos Diciéndome mentiras Mil castillos Mil castillos Mil castillos Mil castillos H расскgentos Que será Cuanto tú quieras de verdad Si es verdad Como Será Gracias por ver el video